Hoy quedó instalado el Gabinete de Desarrollo Social, cuyo objetivo será promover el desarrollo en las regiones rurales del país. Es para implementar las políticas de desarrollo rural. Nosotros no vamos a quedarnos detenidos si el Congreso no aprobó la Ley de Desarrollo Rural o no aprueba la Ley de Desarrollo Rural. Llevan seis meses prácticamente sin haber trabajado sobre la aprobación de leyes que van en beneficio de la población. Nosotros no nos quedamos de manos cruzadas, sino que vamos a adelantarnos en lo que nos corresponde. Y prácticamente adelantarnos en lo que nos corresponde. Quiere decir que con lo que nos permite la ley nosotros vamos a seguir avanzando. Así que hay una política de desarrollo rural integral que nosotros creemos a través de las instancias como la que hoy vamos a instalar. Pueden avanzar, va a tener también una unidad que le va a dar seguimiento. Y nosotros creemos que aún sin ley de desarrollo rural es posible seguir avanzando en ese desarrollo con los pasos que nosotros estamos dando.